Estos jóvenes deportistas se preparan para estar a tope para las competiciones de los Juegos Súperates Intercolegiados. Su preparación consta de exigentes entrenamientos y encuentros con otros equipos de baloncesto de la ciudad. Sí, la idea principalmente es como preparación para los Juegos Intercolegiados, con el equipo del club de Comultraeva, aquí en la cancha de Cotraico. Sí, estamos entrenando los fines de semana, en el cual estamos trabajando especialmente lo que es la defensiva y la ofensiva, pero más en la defensiva, donde se encuentran las falencias y en la cancha es donde uno comprueba si realmente está con el objeto, pues, defender. Lunes y miércoles son los días que estos estudiantes se entrenan para prepararse para esta competencia que se esperaba por los jóvenes deportistas. Se dio mucho interés en los colegios, en los rectores, en el proceso de educación física y al apoyo principalmente de la INDERBA, donde se sacan los equipos para prepararlos y participar posteriormente en el próximo mes. Con el colegio del CAS, tenemos entre los cuatro, están entre los cuatro clasificados, así mismo con el colegio de Intecoba, ya que se tiene un trabajo adelantado con estos colegios. Buen baloncesto seguirán desarrollando estos jóvenes deportistas que vienen en el deporte una alternativa para seguir adelante en su propósito de vida.